Y ahí vienen todas esas caritas, esas casas, esos salones, me encanta, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo encuentro. Yo no sé cómo eligen ustedes ver esto, si a pantalla completa o en todo este, yo lo tengo en el modo este ventanita, en el que puedo verlos muchísimos a la vez, no a todos, y es muy lindo eso, yo siento realmente que están ahí de esta manera. Yo también, yo también lo tengo allí. Bueno, escucha, que se nos ha adelantado cinco horas a nosotros, y es por eso que está allí, del otro lado del Atlántico, enterrada en la madrugada, la madrugada catalana que indica que son la una de la mañana. Así que bueno, ahora diremos a ver de quién se trata, seguramente igual si nos siguen por las redes sabrán de quién estamos hablando. Pero bueno, antes que nada, bienvenidas, bienvenidos a todos los compañeros del Leopoldo Cine Club, hermoso volver a estar otro martes junto con ustedes. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta película, si es que no la han visto, aunque supongo que si ya la habían visto, ha sido también un placer volver a verla, porque es de esas piezas que te hacen una caricia al alma, que te dicen va a estar todo bien, vamos a poder resolverlo, sin sacarle la cola a la jeringa, sin dejarle señalar aquello que hay que señalar, sin dejar de ser punzante, agudo, sin dejar de poner la cámara allí donde sentimos que precisa estar para contar el estado de las cosas. Un estado que es cambiante, porque si de algo siempre se ha ocupado, a mí es verdad, es de ser consciente del paso del tiempo, digamos, el registro temporal siempre es pregnante en sus imágenes, podemos apreciarlo, es un tiempo que se siente, el tiempo que transcurre entre los fotogramas de sus películas, y en este caso justamente para abordar una temática que atraviesa los tiempos, porque justamente establece un juego entre aquellos espigadores que estaban presentes en el arte pictórico, que ella recordaba por su formación artística, y que identificó inmediatamente cuando divisó aquella feria que se estaba desarmando y esos nuevos espigadores del siglo XX que estaban comenzando a juntar los desperdicios, entre comillas, que allí quedaban luego del trajín de la jornada. Cosa que nosotros aquí en Buenos Aires y en algunas grandes urbes también de Argentina podemos divisar, no solo luego de una feria, sino cotidianamente en los tachos de basura. Es una realidad, por ejemplo, para mí, que vivo en San Telmo, pleno corazón de nuestra capital, cotidiana. Salgo de mi casa, frente a mí hay un gran tacho de basura donde es permanentemente transitado por un montón de personas que encuentran allí elementos que le permiten sobrevivir. De modo tal que incluso ya entre los vecinos ya se ha establecido como una suerte de código que indica una suerte de estandarización de aquello que antes era sencillamente basura, y ahora pasamos a clasificar para facilitar un poco la tarea de estos espigadores. En este caso porteños, pero en el caso de Vardá eran aquellos espigadores parisinos. Así que bueno, para hablar acerca de esta película tan maravillosa, hecha ya hace 20 años, en un momento en el que, bueno, nos estamos arribando a lo que hubiera sido un nuevo cumpleaños de la querida Anie Vardá. Un cumpleaños que quizás, para quienes no la conocíamos, de todos modos festejábamos, porque no podíamos creer cómo esa persona que ya tenía esa edad nos seguía ofreciendo unas películas tremendamente entrañables, lúcidas, que nos proponían reflexionar desde un punto de vista activo, dinámico, positivo. Contrapesando también toda una corriente del cine, escéptica, cínica, que aborda la realidad de nuestros tiempos, por ahí con la impronta a la que nos tiene acomodados cierto arte postmoderno que se resguarda en algunas conclusiones negativas. No vaya a ser cosa que pongamos fichas y hagamos una apuesta por el género humano y volvamos a fallar. Pero bueno, ahí está Anie Vardá, como tantos otros, como también podemos incluso señalar al propio Aki Kaurismaki, a quien estuvimos visitando hace poco, también apostando por el género humano detrás de ese oscoseño y ese personaje de rudo finlandés. Ahí estaba también ese mimo para el género humano planteando, bueno, todavía es posible una superación, una emancipación de aquellas trabas que venimos sosteniendo hace tanto tiempo, indicando ciertamente cómo no somos todos iguales. Están quienes hacen que todos los días sean un poquito peor y están aquellos que resisten e intentan superar esas trabas, estableciendo también una línea divisoria. Vino para plantear un mero humanismo, donde la condición humana queda, digamos, ocultando diferencias estructurales y no justamente señalándolas. Creo que todo ello está presente en el arte de Anie Vardá, vastísimo, ecléctico, con ficciones, con documentales, con películas de ensayo, tenemos para donde queremos. Seguramente quienes conocimos a Vardá pudimos haber entrado por mil ventanas, pero seguramente confluimos en el centro en identificar allí a una gran artista. Así que bueno, para hablar sobre ella no era cuestión de agarrar y estar charlando entre nosotros, no, había que hacerle honor y entonces es por eso que no dudé en intentar comunicarme con una persona que inmediatamente se ofreció para estar compartiendo con nosotros. Es nada más y nada menos que Ima Merino, a quien yo leo hace ya mucho tiempo, sus textos los disfruto, aprendo de su pluma, de su ejercicio de la crítica literaria, de la crítica cinematográfica. No solo escribe regularmente y ha hecho incluso una tesis doctoral sobre Anie Vardá, sino que digamos, haciendo un ejercicio barriano como ella misma dice, ha mutado y ha devenido en libro. Lamentablemente acá, Ima, ese libro necesitamos que venga en mayor cantidad, no sé si tenés ahí algún contacto que facilite, porque los precios acá de tu libro se miden en dólares. Necesitamos que un costo más popular y encima los pocos que llegan vuelan. Pero bueno, es un indicador de que estamos ante un libro interesante para atesorar, así que bueno, para contarnos las ideas centrales de ese libro, e incluso también anticiparnos el contenido de un curso que estará iniciando en Barcelona sobre la filmografía de Anie Vardá, quizás, ya que no podemos estar allí presentes, nos pueda adelantar algunas puntas de lo que allí estarán charlando. Así que bueno, Ima, Merino, muchísimas gracias por estar acá presente en el Leopoldo Cine Club. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Diego y a toda la gente del Leopoldo Cine Club por invitarme y a todos los que estáis aquí presentes. Para mí es un gran placer siempre hablar sobre Barlá y compartir experiencias y pensamientos sobre su cine. Y bueno, de una manera tan particular sobre los espigadores y la espigadora, que es una película fundamental para mi dedicación, para mi amor y en consecuencia mi dedicación al estudio, a la voluntad de conocer más el cine. Y no sé, quizás la idea es que es un cine que es una experiencia de conocimiento y que quieres de alguna manera entregar en ella y compartirla. Y aquí está la idea de profundizar en Barlá, porque, como tú apuntabas, bueno, no es un humanismo simple, pero sí que hay un humanismo, ¿no? Entonces, hay un humanismo fundamental, ¿no? Que hace que de alguna manera u otra, pues a través del cine de Barlá, pues sientas y compartes ese deseo mismo que ella le impulsó a hacer cine, que es la curiosidad, la curiosidad, ¿no? El deseo de saber, de conocer a los otros, ¿no? No sé si ya me estoy adelantando mucho, o sea, hay que decir que estoy hablando ya mucho, pero si me querías preguntar otras cosas, ¿no? De entrada, ¿no? Pero ella siempre lo decía, ¿no? Bueno, aparte de leer muchas cosas sobre lo que ella dijo, pues yo tuve la oportunidad de conocerla, ¿no? Bueno, un poco en relación con el proceso de escritura de mi tesis, pero, bueno, también fue fundamentalmente porque ella, de hecho, cuando yo estaba haciendo ya mi tesis, pues estuvo en Girona, que es una ciudad de clases, de universidad, que está cerca de Barcelona, cien kilómetros, y estuve allí una semana, pues, hablando de su cine, ¿no? Invitada por una carta de pensamiento contemporáneo, ¿no? Un poco fue enducción mía, ¿no? Y decir, bueno, evidentemente, desde el cine también se está pensando en el mundo, ¿no? Y para mí, Los Pueblos de la Espegadora es un, es una muestra fundamental porque, o sea, lo importante no es solamente en el sentido, digamos, de que haya un pensamiento sobre el mundo, sino lo que da pensar esta película, ¿no? Porque precisamente, yo creo que de las que son hermosas de esta película, y no solamente de esta película, sino de muchas otras de verdad, es que hay un compromiso con los otros, de entrada un compromiso con las personas que firma, hay un posicionamiento moral, un curso político sobre el mundo, pero no hay una, no hay una posición conclusiva, ¿no? O sea, no hay un discurso conclusivo en el sentido, digamos, de lo que tienes que pensar, sino lo importante es lo que te da pensar, ¿no? Yo creo que, o sea, mi revelación, o sea, con esta película, porque yo había visto otras cosas de verdad que también me habían impactado, ¿eh? Pero quizás habrá tiempo para hablar de eso, ¿no? Pero cuando yo vi esta película en el año 2000, en el Festival de Cannes, y es una experiencia un poco compartida, también con otras personas, ¿no? Que en ese momento la vimos, tenías la impresión de decir, bueno, como de una manera, tampoco voy a decir humilde, ¿no? Porque, a ver, ¿no? Hay una ambición, ¿no? En el sentido de hacer una película que sea realmente interesante, ¿no? Sobre el mundo en el cual vivimos, ¿no? Pero dentro, digamos, de lo que es lo que decía, ¿no? Que no es nada como discursivo de que ahora te voy a decir lo que tienes que pensar sobre el mundo, ¿no? Y tan solo, digamos, que haga una gran declaración, ¿no? Sobre que estoy hablando sobre el mundo, y en cambio, ¿cómo lo hace, no? ¿Cómo te lo muestra, no? Como dices, a ver, ¿no? A través de unas personas que están recogiendo cosas, por así decirlo, te está hablando de un mundo en sus contradicciones, ¿no? Entre lo que puede ser la opulencia, ¿no? Llegada a lo que es el consumismo desenfrenado y la necesidad que hay. Entre lo que es el despilfarro y la precariedad. Entre lo que es, bueno, ¿no? El hecho mismo que yo creo que nos definía más o menos a todos, ¿no? Que es lo bonito de esta película también, ¿no? Que te puedes reconocer tanto en el hecho, pues, de tirar cosas, ¿no? Como en el hecho de que recoges, ¿no? Y entonces, bueno, sin querer aquí, pues, decir, ¡Ey, ey! Estoy hablando de algo importante sobre el mundo. Lo está haciendo, ¿no? Y lo está haciendo a través, digamos, del retrato, ¿no? De toda una serie de personas que por diversos motivos recogen cosas. Porque, bueno, allí, como habéis visto en la película, pues, hay ciertamente personas que recogen por necesidad. Otras que recogen que sea como un imperativo moral, ¿no? O sea, decir, bueno, ante todo lo que se está tirando o lo que no se está aprovechando, es una inmoralidad, ¿no? Que esto no... O sea, que esto no... Se deje ahí, ¿no? Tirado y mutil, ¿no? Y otra gente, bueno, no sé, que lo utiliza, pues, casi por... No sé, casi por ese gusto, ¿no? Que uno tiene a veces, no sé, ¿no? Yo últimamente, precisamente cuando estaba en este pueblo de la costa, ¿no? Que he vivido estos últimos meses, ¿no? Y aquí a la primavera hay una cosa que se llama espárragos. Estos espárragos de margen verdes pequeños y tal. O sea, y bueno, ¿no? Es como un gran placer encontrarlos, ¿no? Además son buenísimos, ¿no? Como aquí en Cataluña somos muy aficionados a recoger setas, ¿no? Y dices, bueno, claro, hay tantas cosas a las cuales te puedes reconocer, ¿no? O sea, no porque tengas, no sé, una necesidad, pero es que es cosas que están, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Y que las recogues. Pero luego también está haciendo todo el mundo de lo que es el reciclaje artístico, ¿no? Y lo que puede ser, bueno, otro tipo de usos que es, bueno, y también lo he hecho muchas veces, ¿no? O sea, de estar por aquí en Barcelona y dar un paseo y ahí había una noche, ahora, bueno, ha cambiado bastante con esta pandemia, pero que me parecía que los martes, ¿no? Que se dejaban muebles, ¿no? Y siempre a veces encontrabas alguna cosa que te interesaba, ¿no? Entonces, te apela a esta película en tantos sentidos, o sea, te apela tanto a lo que puede ser precisamente lo que hablábamos, ¿no? En fin, ¿no? Todas estas contradicciones del mundo de ir generando, o sea, productos y consumos y algo así que luego provocan todos estos residuos que no se sabe tampoco qué hacer con ellos, ¿no? En fin, todo el problema con los residuos que hay, ¿no? Y te está hablando de esto, te está hablando, pues, de lo que es, en fin, toda la cuestión, digamos, del reciclaje, te está hablando, pues, lo que decía, ¿no? De lo que es, en fin, ¿no? La abundancia que lleva a tirar y lo que es analizar que lleva a recoger, ¿no? Entonces, no sé, ¿no? Creo que son setenta y pocos minutos, ¿no? Pero hay tantas y tantas cosas ahí, ¿no? Tantas reflexiones también sobre el propio cine en transformación, ¿no? Cuando se aparecen, digamos, bueno, otro tipo de cámaras, ¿no? Estas cámaras digitales, ¿no? Que todos pensábamos, antes lo comentábamos con Diego, ¿no? Pensábamos esto, solamente esas cámaras o lo que es la imagen digital va a servir, digamos, para el gran artificio, ¿no? Y resulta que ella lo aprovecha para acercarse de la manera más, no sé, ¿no? Como más humilde y a la vez menos intimidatoria, ¿no? Digamos, a lo que son las personas. Entonces, dice, bueno, voy a aprovechar esto como para, si me puedo despojar de todo lo que es el gran aparato, digamos, del cine que puede resultar intimidatorio para acercarme a personas en una situación de vulnerabilidad que no los puedes agredir, ¿no? Con este gran aparato que muchas veces que iba relacionado o que iba relacionado, pasa, ¿no? Con lo que es la producción cinematográfica, ¿no? Y esto le permitió a estas pequeñas cámaras, pues, acercarse, ¿no? Toda una serie de personas que quizás de otra manera pues hubieran sentido mucho más invadidas, ¿no? Y lo hizo, digamos, desde la posición que es tan propia suya, ¿no? Que es la posición del respeto hacia el otro, ¿no? Y luego, claro, como también aprovecha, esto es muy interesante, también como aprovecha esta pequeña cámara, ¿no? Para hacer, dice, bueno, que lo vas repitiendo diversas veces, ¿no? Y dice, bueno, ¿no? Esto es uno de mis proyectos, ¿no? O sea, filmar mi mano con otra mano, ¿no? Hay momentos absolutamente súblimes sobre eso, ¿no? Quizás también podemos, para yo no agotar ya todos los temas, ¿no? Podemos como hablar sobre eso porque también hay que... Que le discutió, ¿no? Este hecho, ¿no? De por qué ella estaba tanto, ¿no? Y dice, y ya recuerdo que hablábamos de eso, y dice, bueno, al cabo, mi presidencia propiamente a las imágenes es más de cuatro minutos, ¿no? De los setenta y pico, ¿no? Y mi idea es que en principio yo retrato a los otros, pero al fin y al cabo, que este también es, yo creo que es, bueno, una cuestión fundamental, cuando uno retrata a los otros, también se está autorretratando, ¿no? Porque de alguna manera siempre lo retrata desde un lugar y desde un cuerpo. Y cuando se está autorretratando, también de alguna manera está representando el mundo. Yo creo que esto es una cuestión en que luego podemos hablar, ¿no? Porque me parece a mí, no sé, fundamental, ¿no? Y luego porque ella también sintió que esto no era por un ejercicio, digamos, de narcisismo, ¿no? Sino porque, por una parte, si yo estoy exponiendo a otras personas, yo también me expongo, ¿no? O sea, si yo retrato, también me autorretrato. Y porque yo, al fin y al cabo, también soy explicadora, ¿no? También recoge cosas, además las vemos recogiendo cosas, ¿no? Cuadros, cuadros y tal, ese reloj sin agujas, ¿no? Que le permite que no pase el tiempo, ver que no pasa el tiempo. Las patatas en forma de corazón, ¿no? Que además han devenido una cosa como mítica, ¿no? Estas patatas en forma de corazón, ¿no? Tan simbólico que es esto, ¿no? Y entonces está, en fin, ¿no? Toda esta cosa de que ella se autorretrata como explicadora, pues que además, al fin y al cabo, también es una explicadora de imágenes, de imágenes y también de como de retratar personas que otros no recogen, ¿no? O sea, esta cosa que ella siempre tuvo de ser un cineasta un poco en los márgenes, ¿no? Y de mostrar cosas que el cine dominante no atendía, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los temas de la película también es cómo hay una serie de productos, ¿no? Que por su determinado tamaño, por sus condiciones, son descartados, ¿no? No sirven en el mercado. Y entonces, yo creo que hace atención también como a personas que no están, ¿no? Dentro de lo que es, en fin, las normas sociales, lo que puede ser, en fin, en el centro, digamos, de la sociedad, ¿no? Que están, digamos, en los márgenes y que muchas veces, en fin, tampoco hace atención. Entonces, ella hace atención. Yo creo que hace también, o sea, el espigador, de hecho, hace atención a cosas que otros no ven, ¿no? No da la importancia. Y yo creo que también en esto ella actúa como una cineasta espigadora de hacer atención a otras cosas, ¿no? Que, bueno, el cine dominante no hace atención. No sé si habéis visto también, muy interesante, la segunda parte, por decirlo, de los espigadores de la espigadora, que es dos años después. Porque es muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Porque en esa película se plantea, por ejemplo, bueno, claro, yo he encontrado a estas personas, las he hecho, no sé si decir, casi puedo sentir que las he hecho, las he utilizado para hacer mi documental. Y luego, ¿qué pasa? Ya me olvido de ellas, ¿no? Digo, hostia, a lo mejor yo tengo un compromiso con estas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo va su encuentro, no? Y luego, pues, ves que estas personas están en situaciones diferentes. Unos están mejor que antes estaban, otros peor, ¿no? Pero, bueno, no es esa tensión, ¿no? A las personas que tú has conocido en relación a un rodaje, ¿no? Y un poco como para salir de esta sensación de que puedes ser un depredador, digamos, de su cuerpo, de su testimonio y tal, ¿no? Esto por una parte, luego también porque es una película que se interroga sobre lo que es que pasa, que una película llegue de una manera especial a los otros, ¿no? Dice, claro, de mis películas está llegado de una manera especial. ¿Qué es lo que tiene esta película, no? Y hay un momento después que me emociona mucho, que es cuando encuentra a una pareja como de artistas que también trabajan con el reciclaje. Y, bueno, ¿no? De hecho, las va a ver porque les envió, la pareja le envió una postal, ¿no? Bueno, verdad, recibió mil cosas después de esta película, mil cosas. O sea, le enviaban objetos, bueno, patatas, zanahorias de otras formas, bueno, postales múltiples. A ella le encantaban las postales, están mucho en sus películas, cosas de agradecimiento. Entonces, bueno, recibió, pues, una carta de estas personas y decidió ir a verlos, ¿no? Y entonces pasa, bueno, la película lo sintetiza, son unos minutos, ¿no? Y dice, bueno, dice, ¿y qué hace que esta película no se enganchó, no? Dice, bueno, dice, nosotros, cuando vimos esta película, hacía poco, habíamos perdido a una persona próxima, ¿no? A una persona, bueno, joven más o menos como ellos, ¿no? Que se murió, ¿no? Casi de repente. Y entonces, estábamos en, sí, ¿no? Claro, bueno, con ese dolor de la pérdida, ¿no? Y esta película nos reenganchó la vida, ¿no? Y dice, pues, pero habla de gente como en situación difícil. Habla también, incluso, como de desechos, como era... Dice, sí, pero se nota, primero, que está hecha por una persona viva, ¿no? Y por otra parte, digamos, que muchas veces también habla de estas personas que, de alguna manera, también buscan la forma que, a pesar de todo, y sí que esto ponga en cuestión, digamos, las injusticias sociales, ¿no? Que lleva a esta situación, que procuren con todo, con sobrevivir y con, bueno, con dignidad y muchas veces haciéndolo juntos, ¿no? O sea, también con formas de solidaridad, ¿no? Y, bueno, no, es verdad, es una película que casi habla como de restos y, a pesar de eso, tiene, no sé, ¿no? Como una... Es verdad que te aferra a la vida, ¿no? Y yo, de hecho, o sea, honestamente os digo que es una película que, sí, vi y me interesó mucho por los motivos que os he explicado, pero es una película que me fue creciendo a medida de los meses, ¿no? Del tiempo, ¿no? Porque poco después de verla, sufrí muchas pérdidas. O sea, se murió mi madre, me dejó mi pareja, perdí la casa donde vivía, o sea, el alquiler se acabó y me dijeron, tú tienes que ir. Esto quizás fue lo de menos, porque también en ese momento fue doloroso, ¿no? Y yo sentía como que estaba ciertamente en ruinas, ¿no? Bueno, decía Nietzsche, ¿no? De las ruinas, es de las ruinas que se renace, ¿no? Pero ciertamente esa película me hacía pensar que, bueno, no puede sentirse a veces incluso con un estado de abandono, pero que hay algo en ella que ciertamente te ligaba a la vida, y te daba como una fuerza para, o sea, como para, no sé, tanto como para resistir, pero sí como para, bueno, estás en esto, pero mejor estás en esta situación, digamos, de pérdida, pero a partir, digamos, de esta situación puedes construir otra cosa, ¿no? Y de hecho es como, lo que es bonito también, ¿no? A veces de coger las cosas que han sido abandonadas, ¿no? Que tú les puedes dar otra vida, ¿no? Les das otro curso, ¿no? Les das como otro impulso, ¿no? Y es como, quizás, es una película precisamente que me ayudó a eso, ¿no? Como a estar con un poco en el sentido, digamos, de pérdida, de abandono y, no sé, ¿no? Como a darme un impulso nuevo, ¿no? Otro impulso, otra vida, ¿no? Otra vida, ¿no? No sé, al final y al cabo las películas cada uno nos dicen cosas, ¿no? Bueno, yo he hablado mucho, pero me gustaría casi solamente para acabar, pues de momento, no sé, ¿no? Porque también es interesante lo que vosotros podéis aportar, sin duda, ¿no? Recordar un poco los orígenes de esta película, ¿no? Porque me parecen muy importantes, ¿no? O sea, hay una cosa que decía Baradá, ¿no? Que es que ella hacía un cine que le importaba, digamos, lo que decía, ¿no? La curiosidad ante la realidad, pero también es un cine que está abierto a lo imaginario, ¿no? O sea, al imaginario de lo propio, el propio imaginario, en fin, y el imaginario de lo más colectivo, ¿no? Que de alguna manera también se transmite a través del arte, ¿no? Entonces, que he hecho el cine, al fin y al cabo, en una dosis u otra, es una cosa y otra, ¿no? Siempre. Diferentes dosis y mezclas y tal, ¿no? Y que es una cuestión fundamental, fundamental que es el azar, el azar, ¿no? Pero, dice, también uno tiene que estar dispuesto al azar, ¿no? Tanto en el sentido de lo que puede originar la película, como lo que pueda surgir, digamos, durante el rodaje. Incluso también durante el montaje. Entonces, bueno, sí, acabo y... No es que te estén apurando, sino que acá las compañeras ya saben que después se abre la lista de adoradores y hay que... Ah, vale, 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 vale. No, no, porque pienso... No, no. Vale. Entonces, no, lo que hay que decir es que el azar, ¿no? El azar o este momento en el cual también tú prestas atención, ¿no? A alguna cosa que quizás antes también estaba delante de tu y no veías, ¿no? Que eso también conecta con una idea muy interesante que también está en los años después, que es que allí se retoma la relación con un psicoanalista que además es un viticultor, ¿no? Y de los pocos viticultores en la Borgogna que dejan recoger después de la vendimia, ¿no? Y entonces, dice, Barda, vuelve a él y dice, se llamaba ya Marla Planche, ¿no? Murió en hace mucho. Y dice, en ese momento no sé que tú, hasta un poco me extraña, pero bueno, dice Barda, yo creo que tú eras uno de los grandes, digamos, como historiadores, oralistas del psicoanálisis, ¿no? Porque tiene como un gran diccionario sobre los psicoanálisis. Sí, bueno, yo sobre todo, y sobre todo, digamos, lo que no me supe mal es no preguntar que la relación que puede haber entre el espíritu y el psicoanálisis. Y dice la Planche, dice, yo también cuando fuiste pensé lo mismo. Dice, porque el psicoanalista hace atención a lo que parece que no tenga importancia. O sea, porque, bueno, yo no sé, ¿no? A lo mejor aquí hablar a los argentinos de psicoanálisis, o sea, vosotros sabéis mucho, mucho más que yo, seguro, ¿no? Pero no sé, aquí en Cataluña, en España, tenéis fama que todos sabéis mucho de psicoanálisis. Entonces, pero esta idea es muy bonita, ¿no? Porque dice, lo importante no es tanto lo que, para el psicoanálisis, lo que dices, o sea, el discurso hecho. Lo importante, digamos, es la, o sea, como el silencio, ¿no? El traspiés, ¿no? El fallo, ¿no? Lo que casi lo dices, ¿no? O sea, el tartamudeo, todo eso, ¿no? Es hacer atención a lo que comúnmente no se hace atención. Y, entonces, ¿qué pasa? Para que a lo mejor antes ya estaba eso allí, pero ese momento se da cuenta de que ella está tomando, pues, un café, como debía hacer muchos días, en un café de Montparnasse, que ella vivió toda su vida, o sea, creo, 60 años en la misma casa, ¿no? La Rida Guerra, que es un lugar muy, 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 o sea, un nombre de una calle propio para alguien, digamos, que, de hecho, se inició la fotografía, ¿no? La guerra, ¿no? Y, entonces, está en Montparnasse y se acaban esos mercados callejeros, ¿no? De verdura callejeros y observa que hay gente que recoge después del mercado, ¿no? Y dice, bueno, esta gente se alimenta de lo que nosotros tiramos, de lo que nosotros desperdiciamos, ¿no? O sea, ¿no? De hecho, bueno, ¿no? Yo también soy muy ofocionada a ir a mercados de verduras y de aire libre, aquí en Cataluña también hay muchos, ¿no? Cada pueblo, como mínimo, un día a la semana, pues, hay un mercado callejeros, ¿no? Y, bueno, en París también hay muchos. No sé si está esto en Argentina y tal, ¿no? Y, entonces, claro, muchas veces es cuando los verduleros, o sea, los que venden la verdulera, o sea, tiran cosas que ya nadie las va a comprar, ¿no? Y de eso ve que en algo que quizás, bueno, a muchos de los que hacen cine se habían fijado, ¿no? Y aquí está el origen. Y como decía Diego muy bien, esto se liga a luego, a toda la memoria que tiene que ver, pues, bueno, ¿no? Con la creación colectiva, este imaginario colectivo que se expresa artísticamente, ¿no? Entonces, lo que ella piensa es en las espigadoras, ¿no? De Millén, ¿no? En fin, ahora mismo es el cuadro más famoso sobre espigadoras, ¿no? Lo que sucede es que es una pintura, es bueno, es un tema que aparece en muchas pinturas de pintores realistas franceses de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, el tema de las espigadoras, ¿no? Que esto también es muy interesante porque, o sea, las espigadoras, estas espigadoras, las que recogían después de la cosecha del trigo, ¿no? ¿El trigo o el maíz? Hostia, no me acuerdo mucho que es en castellano. Dime que sea el maíz. No, trigo, trigo. El trigo, el trigo. Entonces, fijaos una cosa, las espigadoras eran todas mujeres, pertenecían a la capa más baja de la sociedad agraria porque ellos, no únicamente, no tenían la propiedad, digamos, dentro de la tierra, sino tan solo eran aquellos que la recogían, o sea, los trabajadores y trabajadores que recogían esa cosecha. Les era permitido, bueno, esto también sale de la película, les era permitido recoger después de la salida del sol y antes de la caída del sol, ¿no? Pero, o sea, es cuando ya ha pasado la cosecha, ¿no? Esto es permitido. Entonces, estamos hablando de la gente más pobre del mundo rural y lo que hacen son mujeres, ¿no? Y lo que es muy interesante es como casi siempre están retratadas con esto que quería decir la pintura realista del siglo XIX, que esto está en Millet, que está en Courbet, que está, bueno, en otros pintores que precisamente ella cita en la película, ¿no? Ahora tan conocidos, ¿no? Que quería mostrar todos estos quehaceres, ¿no? Digamos, de la vida agrícola, ¿no? De la gente, digamos, humilde del campo, ¿no? Con absoluta dignidad, ¿no? O sea, que también era un tipo de representación pictórica que antes no se daba. Entonces, en cierta manera, ella continuó esta línea, ¿no? O sea, porque esos pintores también hicieron atención a una realidad que antes no estaba la pintura, ¿no? Y ella continuó esta tradición de hacer atención a un mundo, a una realidad que una parte del cine no hace atención. Y luego, claro, ¿no? Que dice, bueno, pues ahora ya no existe esto, ¿no? Porque ya no se hace. Luego hay cientos de estas máquinas, ¿no? Las que recogen que ya prácticamente no permite que haya espías. Bueno, nadie se pone a esto. Pero tampoco hace tanto que esto se hacía, ¿no? Y luego, sin duda, vamos a ver qué formas hay actualmente, digamos, de recoger, ¿no? Y aquí todos estos ejemplos, ¿no? En fin, tan diversos, ¿no? Que no solamente en París, ¿no? Sino que es esta cosa que ella dice tan... Yo creo que también le da diversidad a la película, ¿no? Porque, claro, ¿no? Se va a la ciudad, pero se va, digamos, al campo. Se va también a diferentes ciudades. Ves gente del norte, gente del sur, con acentos diferentes, incluso con cuerpos, con rostros diferentes, ¿no? Incluso con sentidos del humor o del humor diferentes, ¿no? Y también hay implícitamente un cierto retrato casi de la diversidad de la Francia, ¿no? Pero, bueno, lo que yo quería decir es que el motor está en algo que ella observa, digamos, de la realidad. Y luego, bueno, le da una forma, pero que es una forma que se está gestando durante mucho tiempo. Porque ella, pues, a partir de aquí, pues, trabaja esa idea, bueno, se va documentando. Va así pensando, bueno, aquí se recogen las patatas. Luego también, a veces, pues, recibía, pues, algunas informaciones, ¿no? Sobre lugares, ¿no? O pensar, ¿qué pasa en la Borgoña, no? Con, bueno, este sitio, digamos, que se recoge, digamos, la uva, ¿no? Y que, de hecho, es una, en fin, estos caldos, ¿no? Tan prestigiosos, luego se encuentra que por eso mismo, por lo que puede ser el valor en el mercado, no dejan recoger lo que allí queda, ¿no? Entonces, incluso esta rabia, ¿no? Que tiene cuando esto pasa. Y se va encontrando, pues, cosas, algunas buscadas y otras, pues, encontradas. O a veces una mezcla entre una cosa y la otra, ¿no? Y luego, sin duda, es esta cosa que también la película ya la va construyendo mientras también la va montando, ¿no? O sea, recoge imágenes, luego las monta, se vuelve a ir, tal, monta otras cosas y, bueno, acaba acabándole forma, ¿no? Durante, creo que la gestación de todo duró, pues, más de un año, ¿no? Entre lo que es el rodaje alterno, el montaje, ¿no? Y es siempre estar entre, en fin, ¿no? Un poco, o sea, lo encontrado y, o sea, lo buscado, lo encontrado, lo inesperado. Y como esto, bueno, va tomando esta forma que, además, es tan, o sea, tan orgánica dentro de su diversidad, ¿no? Bueno, no sé, podría, continuando, decir más cosas, pero yo creo que ya me tengo que callar porque creo que sería muy interesante que me la vayáis vosotros. Pero no sé si he explicado algunas cosas que pueden resultar interesantes o pistas para hablar de otras cosas o para seguir hablando de esta película. Igual, una película concebida como collage dentro de una filmografía, que también es un collage, está bueno también pensarla como un collage. Es que es un collage. Bueno, yo creo que hay una idea, para mí absolutamente hermosa, de verdad, que a ella le gustaban mucho los pubes, a ella y a su marido, bueno, a su compañero Jacques de Mí, ¿no? Y se ve que siempre tenían en su casa, pues, pubes enormes, ¿no? Y que Jacques de Mí, me parece que siempre era Jacques que se daba cuenta, dice, faltan piezas. Porque eran tan grandes que siempre faltaban piezas, ¿no? O sea, no podían acabar nunca los pubes, ¿no? Y ella se lo explica como una metáfora, ¿no? De todo, ¿no? Dice, de alguna manera, incluso cuando tú abordas una realidad, no puedes pensar que tienes siempre el pub completo, ¿no? O sea, ¿no? Tú vas, así, ¿no? Como requiriendo, ¿no? Como cosas y, entonces... Pero siempre falta alguna pieza, ¿no? Tienes también una idea muy sugerente, porque dices, bueno, ¿no? La pieza, esta pieza que falta es la conciencia de que la realidad es inabordable en toda su complejidad. Es a la vez, digamos, también la pieza que puede poner el espectador. Es, no sé, es el agujero, digamos, de la creación. Es, no sé, ¿no? Es la posibilidad siempre de otra cosa. No sé, es... Y, entonces, bueno, sí, es como un collage también, ¿no? Como siempre a la vez, digamos, pleno y a la vez que incompleto. Y, viendo la filmografía de ambos, puedo imaginar que de mí estaba mucho más frustrado por la ausencia de esas fichas que a mí. Ya, ya, ya. Luego, yo siempre he tenido un tiempo sin embargo, he pensado que hay muchas más afinidades, incluso de lo que se puede creer entre de mí y Barla, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Parece como cine de Barla es mucho como más libre, mucho más abierto. Pero, claro, ¿no? Cuando ves, ¿no? Que buena parte de, en fin, la fotografía de de mí está construida, ¿no? Con esta, en fin, voluntad, sea tan estética, ¿no? Y ligada, bueno, claro, pero ligada al género. Pero, claro, los musicales de de mí también son una cosa absolutamente aparte, ¿no? Es una... Expansivos, ¿no? Expansivos, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y, de hecho, también hay películas de Barla que serían como musicales, ¿no? Yo creo, bueno, Nechante y Tropa es, para mí, solamente una película musical. Y, bueno, habría más cosas, ¿no? Sé que cada uno hizo su cine, pero hay puntos, digamos, de relación, ¿no? Y luego, sin duda, no sé si... Yo creo que sí puede... Yo creo que quizás podemos acabar hablando un poco incluso de cómo está de mí en esta película de los espectadores sin estar, ¿no? Como si estará, en cambio, en, bueno, en algunas películas, clarísimo, ¿no? De verdad sobre de mí. Bueno, en fin, una película para mí maravillosa que ya fue de antes, ¿no? Que es sobre la infancia de Jacques de Mille. O, bueno, el homenaje que le hizo a los 25 años de las... De Mozart de Rochefort o también ese retrato colectivo que se llama El universo de Jacques de Mille y cómo va apareciendo Jacques de Mille en todas sus últimas películas, ¿no? Pero, bueno, también está incluso de una manera parella inesperada en... 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 Digo, en Los poderes de la Espegadora. Esta es una carta que me guardo para... Sí, ciertamente, porque a partir de la presencia de Mille latente en la filmografía de ella podemos también interpretar cómo aborda ella el ejercicio de la memoria, ¿no? Como simple pasado, sino como justamente como una espigadora de experiencias. Es decir, y cómo de repente el pasado o la memoria aparece como un material plástico maleable y presente participando del presente, ¿no? Del hecho cotidiano. Como, de hecho, también esa maleabilidad de la imagen registrada. Este tema de permanentemente recuperar fragmentos de realidades pasadas que terminan constituyendo la realidad presente a partir del montaje y de la reflexión. Y de la reflexión también entendida desde lo lúdico de la vida, ¿no? Es decir, de la experiencia sensible, donde también ingresa el azar. Es decir, habilitar dentro de la lógica de un discurso propio la impronta que tiene el presente sobre mí. Cómo incide lo casual, lo anecdótico, cómo se imprime también en mi pensamiento lo que ocurre porque, como decís vos, estoy vivo. Exacto. Pero eso que tú dices es muy bonito porque, ciertamente, el montaje es también como esto de una reflexión sobre las imágenes tomadas. Entonces, y sí, ¿no? Como, a veces, cómo convive, ¿no? Como todo, ¿no? O sea, es que está, bueno, el azar, lo esperado y qué haces con esto que te ha llegado, ¿no? Y cómo el montaje es eso, ¿no? Es una reflexión sobre el material que he recogido, ¿no? Sí, ¿no? Y todas las capas de tiempo que hay en esto, ¿no? Tal cual. Me he quedado también con tiempo, me ha faltado tiempo para hablar del tiempo en el cine de Baga. Pero ahora, de todos modos, lo que quiero saber es lo que ha experimentado Mónica, lo que ha visto en la película, lo que ha reflexionado respecto de lo que charló Ima, también Catalina y Héctor. Así que las escuchamos, los escuchamos. Bueno, aquí estoy, gracias. ¿Cómo estás, Mónica? A todos y a todas. La verdad que es un placer haberme encontrado con esta película. Yo vi hace un tiempo una de las películas de verdad que fue donde la descubrí, Village Visage, que me parece que ahí me di cuenta, digamos, por dónde andaba esta fotógrafa, cinematógrafa, antropóloga, porque, digamos, hace una aproximación, digamos, sensible a la otredad, ¿no? Y algo que me impactó mucho también es esta cosa lúdica que ella tiene, la manera de tratar con las imágenes, con su propio film, ¿sí? Incluso a veces siendo ella parte, ¿no? De... Se pone a jugar, porque lo vi en términos lúdicos, se pone a jugar con lo que ve, ¿no? Entre sus dedos, esos micros, esos micros, esos camiones, atraviesan la ruta, la presencia de su voz en algunos momentos, ¿no? También como ahí subrayando algo que ella quiere destacar. Es una película que además tiene tantas perspectivas, ¿no? Para ser analizada. A mí, digamos, me tocó también en lo sensible, me tocó el cuerpo, porque cuando uno habla del pensamiento no es sin el cuerpo. Yo tengo algo de espigadora, ¿no? A mí me encanta recoger cosas, es una discusión familiar, ¿no? La cantidad de cosas que recojo por si alguna vez me puede servir para algo, ¿no? Que también un poco así es la vida de uno con lo que trae, ¿no? Y de hecho hago mosaiquismo, ¿no? Que también me lleva a componer con esos restos que otros desechan, ¿no? Y, bueno, después está toda la mirada social, ¿no? Que ya hace respecto de estos expigadores actuales, contemporáneos. Bueno, la verdad que la película es maravillosa, es muy poética. Me encantó encontrarme con el psicoanalista, con Laplanche, que cuando dije, este es el Laplanche del diccionario, bueno, hasta aquí es el psicoanalista con esta otra beta, ¿no? Bueno, gracias Sima además por todo lo que compartiste, ¿no? De nada, un placer. Gracias por también todo lo que has comentado, porque ciertamente esta figura de Laplanche, yo creo que sí, que es muy importante, tanto en la película como no sé si habrá visto la segunda parte, que también su aportación allá es fundamental. Es decir, estas cosas tan, no sé, ¿no? Tan interesantes sobre, ¿no? Como decir, bueno, es como el explicador, hace atención como el psicoanalista a cosas que normalmente no se hace la atención, ¿no? Es aquello que parece que no tiene importancia, pero es lo que tiene más importancia, ¿no? Ciertamente. Sí, de hecho, me acordaba recién cuando hablabas de eso, porque tuve una búsqueda de mi psicoanalista similar, digamos, me quedé con aquella que pudo espigar en mi pensamiento y no ir ahí, no seguirme a mí el hilo de mis pensamientos, sino saber espigar y traerme de ahí del fondo aquello que yo quería, de alguna manera, ocultar. Aquí, aquí, aquí. Catalina. Buenas noches. Buenas noches. Compartamos un gusto tan presente en los argentinos como en los españoles, y el refrán. Y empezaré con un refrán que dice, solo es necio que confunde valor y precio. A partir de esa confusión entre valor y precio que está presente, me parece, en la película, habituada al análisis literario, a partir de la pregunta de cómo se hace, cómo hizo la película, cómo a mí me parece, como espectadora, que ella concibió la película, alta presencia en la mía, voy por pasos. Primero, se vale del diccionario la rusa, es decir, va al primer sentido de la palabra espiga, lo que dice el diccionario. Y espiga es donde está la semilla. Y esto me parece metafórico, me parece simbólico, buscar la semilla dentro de esa espiga. El arte nos dice algo de las espigadoras de Milet. Vemos el cuadro, el tema, y también vemos a los visitadores, a los turistas que se vuelven parte del tema, que se están sacando fotos, es decir, el arte como consumo también. ¿Verdad? Luego alguien dice por allí, aportando uno de los personajes, aportando a la definición, dice, espigar es el espíritu de antaño. Mi madre decía, termina de recoger para no desperdiciar. Es otro valor, aparece una escala de valores. El primer valor, el del diccionario, luego el de las personas que van a ir construyendo la definición de su vivencia de espigadores. Aparecen también imágenes fílmicas, muchas veces como fondo, y entonces ahí tenemos el esquema de la caja china, un documental dentro de otro documental, o un documental al servicio de, y dentro de ese documental el proceso de espigar de tiempos pasados. Y el valor del trabajo de las mujeres, que también nuestra invitada de lujo habló de ello. ¿Y por qué las mujeres? Bueno, algunas nos dijeron que era por la guerra, ¿sí? Era el trabajo que hacían las mujeres porque los hombres estaban en la guerra. Tal vez también en los tiempos primeros haya sido así. Había los trabajos que podían realizar las mujeres y los niños, que aquí no aparece tanto, y por la falta de hombres. Los hombres estaban en otras actividades. en otras actividades. Luego, el tiempo evocado a través de algunas entrevistas. Una señora del ámbito rural en que, al evocar el tiempo en que ella y sus amigas realizaban la recolección, como tiempo evocado también se funden cuestiones como el trabajo era muy agradable, pero había mosquitos, ¿sí? Es decir, lo bueno y lo malo. Y después también el compartir, ¿sí? Era un trabajo compartido con otras mujeres, no era en soledad, cosa que se diferencia más adelante. En otra entrevista también, ya un poco más cercana a nuestro tiempo que se desarrolla en un bar, ya aparece el punto de vista masculino, no solamente habla la mujer, sino también hablan los hombres. Y ya acercándonos en el tiempo vemos la agudización de las distintas revoluciones industriales y tecnológicas. Y ahí veo como un tiempo de importante crisis en esta mirada de la película, porque ahora, dice alguien por allí, ahora algo ha cambiado, y lo que cambió, dice un personaje allí, es el gesto, porque a partir del gesto de las espigadoras, los gestos van a ir variando, y los gestos tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, ahora aparece hacia el final el ámbito urbano, y allí la crisis se agudiza y las tareas de recolección ya se van a diversificar, pero además se van a volver más trágicas, ¿sí? El tema del trabajo, el tema de la falta de trabajo, el tema de la basura, en las ciudades la basura se acumula y también se acumula por esta necesidad de comprar, comprar porque la producción se incrementa y hay que formular maneras de propaganda de publicidad para que la gente consuma, y si consume debe tirar porque no va a tener dos lavarropas en su casa, por ejemplo, ¿no? Pero también aparecen como consecuencia de esto los asentamientos, los sin techo, los desplazados, los sin tierra, y de esto también se ocupa la directora de este, la productora de este film. Los espigadores, los distintos espigadores, ahora pepean, que utiliza esa expresión que no la conocía, ahora pepean solos, no es un trabajo comunitario, sino que lo hacen de esa manera, por eso aparecen los diversos espigadores de esta llamémosle posmodernidad. Y por allí alguien dice la gente mezquina no permite espigar, y aquí aparecen los productores, entre otros, y acá aparece también uno de los estamentos de la organización social, la justicia, ¿sí? Cómo la justicia maneja, o mejor dicho, trabaja estas, o se involucra en estas actividades, ¿sí? Hay búsquedas de solución en la última parte, intentos de solución en la escuela, en el arte, y que tiene que ver con la recuperación del valor. Aparece ese señor húngaro, ¿sí? Ese jubilado húngaro que también hace un esquema en el que colecciona o agrupa muñecas con otros objetos, ¿sí? Entonces, otra vez el valor. No todo es descartable, y por eso muchos de nosotros vamos a las casas de antigüedades o como cuando uno puede ver en la ladra de Portugal la exposición de objetos y con algunos nos tentamos, ¿sí? Bueno, eso era lo que yo quería decir. Entonces, una presencia constante durante la historia de la humanidad, de humanismo y deshumanización. Un enfrentamiento constante entre esas dos maneras de ver o de darle sentido al hombre. Gracias. A vos, Catalina. Bueno, sumamos también a Héctor que está anotado. ¿Puedo comentar algo o luego lo digo después? Te pido si podemos darle paso a Héctor y lo sumamos también. A ver, si quiero hablar. ¿Pascual, vos querés anotarte? Sí, quiero anotarme. Dale, anotamos entonces, Pascual. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Gracias a vosotros. Voy a tratar de ser muy breve, lo más breve posible. Nosotros vimos esta película, creo que esta es la tercera vez. Tuvimos la suerte de verla en los gloriosos tiempos que se podía ir al cine todavía. Creo que vimos esta junto a Vilas Visage y después hicimos entre nosotros acá en casa un miniciclo sobre Ñe Barday. Vimos Sin techo ni ley. La verdad que esa es otra historia. No, perdona, que tiene mucho que ver con esta película porque Mona podría ser un personaje que es la espigadora. Una espigadora más, sí, seguro. Pero bueno, aquella es una película dramática, negra. Por supuesto que me anoto entre la espigadora como Mónica, o espigadora en este caso, y con el tema que ella decía de los camiones cuando yo lo interpreté así, cuando atrapa los camiones es para mí es la infancia. ¿Quién no ha visto a través de un panorama que no se puede imaginar que entrara en un espacio tan pequeño? Y yo creo que es uno de los temas. La película tiene montones de temas. Creo que si se quiere decir bueno, planteemos esto de la superproducción, del capitalismo salvaje, la manera que Agnés lo narra es a partir de la parte más débil de la ecuación que son los que van a espigar y lo hace de tal manera que como ella se pone en ese mismo lugar, no hay una cosa omnipotente y lo hace con un medio que bueno, no sé, está más o menos al alcance de todo que es una cámara digital, o sea, lo que muestra es el valor de las cosas, cualquier cosa puede transformarse en un objeto, cualquier cosa en un objeto de arte, cualquier cosa, como el reloj ese que creo que es el que vos pones en tu libro, ¿no? El reloj sin manecillas. Bueno, creo que está el trasfondo y por supuesto hay varios temas, el tema de la niñez, de la infancia, el tema de la vejez, de la proximidad de la muerte, ella lo dice. Yo creo que desde el punto de vista de un porteño básico nos quedaría como que Añez Verdad es una mina macanuda, no sé, hubiera querido tener tu suerte, lo que sí te agradezco es porque yo leí la entrevista tuya, la charla que diste en Zaragoza y me quedo con eso, aprovechen la pandemia para ver películas de Añez Verdad, muchas gracias. Gracias, Héctor, muchas gracias. lo tenemos a Pascual solamente anotado, le damos paso a Pascual y volvemos a tus reflexiones. A ver, para un poquito, a ver si me puedo... Te conectaste, te estamos escuchando, ahí te volviste a mutear, estás al revés, Pascual. Ahí estás. Bueno, lo que pasa es que con estos aparatos yo no me entiendo bien, no tengo la ayuda. Yo quería comentarte que esta película es maravillosa, tiene un enfoque social que mucha gente no lo comprende, no es para todo, hay que tener una sensibilidad terrible para sentir, yo estoy todo el día en la calle y lo veo a diario, como lo viste vos, como lo comentaste, pero en dicierno en este caso con Catalina porque yo vengo de una familia donde se espigaba y las mujeres espigaban por los hombres hacían otras tarreas, la de espigar era más simple, levantar el trigo, yo veía a mi madre con unas terribles cosas como los cuadros que vi en la película y estoy hablando del año 54, el año 55, del sur de Italia, así que realmente me conmovió mucho porque me transportó y después lo que veo día a día y el primer saludo que hago a la mañana cuando voy a mi trabajo es casualmente a uno de los que hoy recoletan cosas que le sirven o no le sirven y lo saludo y termina de trabajar a él con su trabajo y después a las nueve de la mañana está sentado ahí frente al Registro Nacional de Personas porque es alto está cómodo y hace autodefinido o sea que es una persona preparada o sea que el enfoque social que hace esta señora es maravilloso y después como como en ese reloj como muestra como el hombre pasa a través del tiempo a mí parece maravilloso no tiene desperdicio pero hay que tener un enfoque social menos crítico y más social así lo veo yo gracias Merino porque tu charla fue impresionante gracias era todo lo que quería decirte gracias Pascual gracias yo bueno yo creo que eso de que quizás sí que hay personas que no la reciban pero yo creo que precisamente Varadá es una cineasta que que nos mira todos a los ojos directamente o sea no sé hay que desde las pocas cineastras que sientes que te están mirando a la misma altura ¿no? y entonces bueno claro no todo el mundo esto lo recibe ¿no? pero yo creo que hay también una forma que aunque ella muestra una realidad social ¿no? con una o sea con un compromiso ¿no? con los más frágiles ¿no? los más vulnerables ¿no? yo creo que da elementos a todos como para entrar a la película creo o sea porque también se pueden reconocer en muchas formas de explicar que no sean tampoco las de la necesidad ¿no? y que eso también les puede dar que puedan entrar a la película reflexionar y pensar sobre este mundo en desigualdad ¿no? pero claro ciertamente no todo el mundo quiere entrar ¿no? pero no porque ya no les dé en pie a entrar yo creo no es una película no es para la creación hasta que excluya ¿no? la otra cosa es ¿no? cada uno como ¿no? como lo recibe y claro eso es un imponderable ¿no? si uno no quiere entrar en aquello ¿no? pero invita a entrar desde muchos lugares no sé si estáis de acuerdo ¿no? mira recuerdo patente es una de las de las directoras que pone más contenta a la platea si hay algo que tengo como en la retina es la imagen de la compañía en la platea con una sonrisa así clavada en el rostro incluso ante ese tipo de situaciones pero comparto que que sí que es una que contagia y una y una habilidad que tiene ciertamente es que sin desaparecer detrás de la película logra colocarse en digamos en la misma altura incluso de hecho tu doctorado ¿no? tu tesis doctoral habla de la subjetividad y la autorrepresentación como en definitiva este abordaje que planteaba Mónica de la otredad lo hace a partir de también de vincularlo con el propio autorretrato o el autorretrato como primera instancia de otredad porque incluso ella filma fragmentos de su cuerpo en los que de alguna manera ella se distancia de sí misma para poder identificar de repente aspectos que desde lo inmediato de la de la vivencia uno no puede reconocer el paso del tiempo las marcas del tiempo en mi mano incluso eso en Visage Village también está ¿no? sus pies la falla que va teniendo en la vista y cómo el abordaje que hace ella de sí o misma también digamos habilita a establecer un vínculo con nosotros en igualdad de condiciones sí porque ahí reconoces tu propio devenir eso que también comentaba del hecho de que por ejemplo hay un personaje que sale al final de la película que es al final que es ese personaje que también pues recoge los mercados al final y luego es o sea enseña gratuitamente en un centro a inmigrantes que les enseña francés que bueno vive también como de vender revistas y tal él le recrimina en la segunda parte que salga y dice creo que no tenías que salir bueno para ese momento digamos le dice bueno pero es que yo también honestamente salgo porque bueno yo si retrato a los otros también me autorretrato pero luego ella en entrevistas bueno no sé yo también comentándola con ella es que yo sentí que de hecho filmándome mi mano mi mano que está allí los los síntomas de lo que es la vejez en las manchas no sé los cabellos que hay algo que se acordaba digamos a lo que era la película que también hablaba de alguna manera de desechos pero que no por el hecho de que de que de que de que sea ese de este estado no no quiere decir que esto sea algo para para abandonarse no que 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 esto también contradice no a lo que ya a partir de una cierta edad no estamos ya para para el desecho no bueno nosotros del cuerpo y de tal esta sí pero eso no quiere decir no que 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 de alguna manera pues no 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 que no podamos no como aportar algo a la sociedad sino que además esto representa en fin toda una acumulación no de la experiencia del paso del tiempo digamos en tu cuerpo y de alguna cosa que yo creo que que también está en la película que ahora me gustaría hablar un poco de eso que es esa aceptación como también del propio cuerpo yo creo a mí me encanta toda la película así pero hay un momento que a mí también me emociona especialmente que es este ese momento en el cual pues ella eso lo explica no sé vuelve de un viaje a Tokio no es que toda la secuencia es impagable o sea entra en su casa ve o sea le sale el paso a los gatos le encantaban los gatos y empieza pues a ver su casa y mira bueno que hay goteras bueno yo he estado en esa casa de la única guerra y hostia cuando entrar allí es como muy emocionante y entonces ibas viendo a ver si tiene hay goteras o no y luego es ese momento maravilloso que empieza a encuadrar y dice esto me recuerda pues a un tapias habla de diversos pintores y tal y lo fije por el marco y luego se pone de hecho a sacar las cosas que ha espigado y porque siempre es esto cuando uno va al viaje ha hecho un espigueo entonces bueno a ver qué tengo qué hay aquí y bueno tengo aquí como una cosa que me he escrito esto está más o menos por la parte de mi tesis lo dice claro ¿qué sale allí? por ejemplo pues postales 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 las pinturas que hay pinturas auténticas que estaban como el peso superior de un de un almacén en Tokio ¿no? entonces pues ¿no? empieza pues a a mostrar esas postales claro dice es que es precisamente Rembrandt ¿no? Rembrandt que se autorretrató en su vida o sea desde que era un joven hasta viejo ¿no? que se autorretrató autorretrató o sea joven así con una mirada en su estupor ¿no? hasta cuando que era viejo que hay una cosa que lo tengo por aquí anotada ¿no? que que por ejemplo esto le le afectó mucho a Van Gogh ¿no? dice tienes que haber visto muy de cerca la muerte para para pintarte de esta manera ¿no? para retratarte así porque dice en lo que está en o sea ese rostro la muerte ha excavado en en sus mejillas en sus carnes ¿no? y es que es que ciertamente Rembrandt o sea lo perdió todo o sea o sea perdió a su mujer a buena parte de sus hijos incluso a su fama incluso como pintor a su reputación ¿no? entonces lo que dice Van Gogh ¿no? tienes que haber visto muy de cerca la muerte como para pintarte de esta manera ¿no? es claro tampoco es casual ¿no? que salga Rembrandt ¿no? que es alguien que se bueno se ha autorretratado tanto es también disfrazado ¿no? y a veces apareciendo de secundario en sus películas ¿no? en sus películas en sus pinturas ¿no? y o sea lo que también le gustaba mucho disfrazarse entonces bueno ¿no? y como ciertamente todos los autorretratos de Rembrandt son un registro de la transformación de un rostro y de un cuerpo con el paso del tiempo ¿no? y que así revela sus efectos esenciales como portador de muerte ¿no? como signo de la muerte ¿no? entonces bueno cuando sale de su maleta sale sale una postal de una pintura que ha sido como discutidamente atribuida a Rembrandt o sea hay aquí una identificación y se llama autorretrato con gorra y cadena de oro yo me acuerdo bueno precisamente quien me identificó esta pintura fue un profesor de la Universidad de Girona que bueno desgraciadamente se murió hace tres años ¿no? era un gran sabio ¿no? conocía muy bien la pintura del recimiento barroco entonces con una nada con lo que era una reproducción refructuosa digamos de un fotograma de la película me identificó y me dijo una cosa o sea totalmente preciosa ¿no? dice sí 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 aunque esto se ha discutido esto es de Rembrandt y si no decimos que es de Rembrandt dice y te voy a decir una cosa que te va a gustar mucho dice esa tela es una tela reutilizada y detrás el retrato de una mujer piensas es como si a través el autorretrato de Rembrandt y está debajo hay un retrato de mujer ¿no? o sea borrado ¿no? eso está reutilizado y como a través de ese autorretrato se revela ¿no? el retrato de otra mujer ¿no? también que está mostrando ¿no? su propio cuerpo ¿no? en ese momento ¿no? y claro lo que dice lo que dice lo que dice de la propia transformación de tu cuerpo ¿no? dice me parece extraordinario ¿no? tengo la impresión que soy un animal ¿no? peor aún como un animal que no conozco ¿no? entonces ella por ejemplo dijo a propósito de este momento dice mi propia mano que es vieja ¿no? y que se muestro monstruosa ¿no? filmándome a mí misma es la representación de mi mano que me hace entrar en el fenómeno del envejecimiento con una delectación ¿no? y que me permite aceptarlo ¿no? es su representación excesiva que me permite comprenderla esto como filmando de esta manera su mano es como si se enfrentara a las huellas de su envejecimiento para aceptarlo y comprenderlo mejor ¿no? y digo es a través del arte ¿no? que ayuda a vivir esta experiencia de aceptación y de comprensión se nos hace transferir a los otros ¿no? es decir a todos nosotros ¿no? que también somos seres para el envejecimiento de la muerte ¿no? y entonces digo filmar el mundo es mostrar el tiempo que pasa y sus efectos en los seres y las cosas que así mudan en su de venir hacia la muerte y la desaparición pero que también es posibilidad de un renacimiento de una transfiguración firmándose ella misma verdad llega a extrañarse percibiéndose como un animal desconocido el yo deviene otro que nos representa y representa el mundo en un proceso de cambio constante la mano envejecida de verdad y la reflexión me hace pensar en una observación de un filósofo italiano que se llama Franco Rella que dice la representación del mundo y representación de uno mismo el retrato de un rostro pero también de una cosa de un paisaje se hace autorretrato mostrar el mundo en su cambio significa mostrar el mismo cambio hasta el punto que como dice Baudelaire el yo se evapora o como dice Rimbaud el yo diviene otro y esto de hecho es para mí mucho de esta película y Baudelaire como decía retratando a los otros se autorretrata autorretrándose se retrata a todos y bueno me parece que además si puede decir una cosa me parece también muy conmovedor todo este momento que ya se firma también este momento como ese momento que dice bueno que me dice no es la belleza enemiga que decía Cornell no es la belleza la vejeza amiga es la conciliación con el propio cuerpo en el paso del tiempo que ella explica en la segunda parte una cosa que me resulta muy conmovedora explica que un crítico un crítico amigo suyo le dijo es que cuando te has filmado de esta manera he pensado en como filmaste a Jacques Demi en Jacques Denant es una película que por una parte está la reconstrucción de la infancia y adolescencia de Jacques Demi por otra parte lo va alternando es como casi un comentario sobre sus películas poniéndolas en relación con su vida y la otra es que Demi estaba enfermo de la sida en ese momento de la película eso no se dice pero era así lo reconoció mucho después pero bueno eso sería otro tema entonces lo filma su cuerpo ¿no? filma en ese momento las manchas propuestas a los que luego hace de ella misma exactamente pero sabes una cosa su pelo el cuerpo como una geografía entonces hay aquí dos cosas una que le preguntaron a ella muchas veces pero esto que le hiciste como para resistir a la muerte es decir tú filmas y es una manera como de casi de de talmente de la muerte bueno yo sabía que la muerte estaba allí pero yo lo que quise es hacer una película primero que era una película que él quería hacer pero que no pudo hacerla por tanto es un gesto de amor y luego para estar lo más posible cerca de él ¿no? para acompañarlo porque mientras estaba allí estaba allí y la vida aún estaba allí ¿no? entonces era para estar junto a él y otra cosa es que ella cuando se lo dice este amigo suyo dice es que yo no me di cuenta yo no me di cuenta que 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 la manera que yo me filmaba a mí ¿eh? tenía que ver con esa manera que que filmé el cuerpo de Jacques cuando estaba enfermo que que hay una cierta relación ese ese cuerpo suyo esa piel pues afectada por lo que era la enfermedad mío por la vejez no me di cuenta de eso y me lo dijo digo luego se lo dije a mi a mi a mi hija Rosalí ¿no? y le dije mira que me ha explicado Philip y a John ¿no? y dice Rosalí le dijo todos nos dimos cuenta dice y yo no quiero parecer estúpida o puedo decir que que no sé ¿no? como que me hago la tonta ¿no? pero ciertamente no me di cuenta y esto me hace pensar dice que muchas veces no se puede decir y otras personas ven mis películas y como las de otros dicen bueno hay una continuidad de cosas que se relacionan dice pero como dice ¿cómo es? mi amigo Chris Marker ¿no? dice uno sin al cabo filma muchas veces sin saber filma sin saber casi filma lo que puede ¿no? y luego otros dicen que esto se relaciona ¿no? pero si yo no lo hice este propósito pero en cambio está entonces todo esto ¿no? lo que hace también conmovedor ¿no? el cine ¿no? porque también está hecho de gestos de cosas ¿no? que que no son no sé conscientes para la persona que los hace ¿no? y que incluso a veces en el cine que puede parecer más controlado y que en cambio no claramente es el hecho de que tú puedes decir ah sí esto se relaciona no lo importante es siempre cómo te revierte a ti cómo tú lo sientes ¿no? cómo sientes que esta manera digamos como de filmar no solamente se filma a él o a ella es una manera en que también nos sentimos nosotros filmados ¿no? también nos sentimos filmados ¿no? a través de esos cuerpos también nos sentimos filmados nosotros ¿no? en la transformación de nuestro cuerpo ¿no? y esta manera ¿no? como de de aceptar que ciertamente pues el tiempo pasa ¿no? por eso digo bueno el arte ayuda a vivir ¿no? el arte como permanencia no sé no sé si me he explicado todo esto que quería contar de sí pero me parece que le hace justicia a todo un apartado del cine de Añez quizás que aparece aquí pero que también se explora y se extiende en otras películas y vale la pena también para que digamos luego hagamos el ejercicio que hizo Héctor por ejemplo de hacerse su propio apartado de Añez Varda nosotros nos quedamos con ganas también de explorar y transitar el año pasado se cumplió el aniversario los 60 ¿no? años del estreno de Cleo de 5 a 7 aquella hermosa película es enorme esto ¿no? así que bueno quizás en algún momento Ima te invitemos también para volver a aquella película en la que esta mujer Cleo en este caso muy joven también cuando queráis encontraba bueno cómo buscaba enfrentar esa enfermedad esa muerte que las echaba pero bueno ¿puedo decir una cosa solamente para posar de la paciencia dos minutos? sí por supuesto hay una cosa que comentó Catalina sobre cierto lo que podía ser cuando ves al principio las graneras y las graneras ¿no? perdón cuando ves las graneras de Millet ¿no? y ella comentaba bueno ¿quién hacía estos trabajos? yo antes le había explicado claro es que las expigadoras eran como el sector más pobre de la sociedad rural ¿no? porque si nos fijamos en el cuadro al final hay la gente que viene de la cosecha o sea y se ve como un ambiente de fiesta porque han hecho la cosecha y ellas en cambio lo que no retrata Millet es la fiesta de la cosecha ¿no? retrata ellas que son las más pobres ¿no? que van a recoger lo que los otros han dejado ¿no? luego es verdad que eso a través de la legislación ¿no? que como aparecen los abogados y dicen bueno esto es permitido está ¿no? simplemente digamos que tú puedas coger desde la salida del sol hasta que cae el sol ¿no? o sea hasta que se va y además esto viene del Antiguo Testamento que me parece que es en el Levítico que se dice no 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 recojas todo el extremo del campo o sea deja los márgenes ¿eh? para las viduas para los huérfanos y para los extranjeros y para los pobres o sea que allí hay una enseñanza para la humanidad y luego ya me cago con esto bueno por mi parte que es hay una cosa que es que la película empieza con un cuadro famosísimo que está bueno ahora está en el Museo d'Orsay bueno antes estaba en Museo de los Impressionistas ¿no? en el Gé de Pomme ¿no? entonces bueno tú entras en el entras en el Orsay bueno es de los primeros cuadros que ves a mano a mano siempre he quedado a París para ver este cuadro ¿no? entonces ciertamente te encuentras allí con turistas y tal así bueno ¿cómo acaba la película? esto es precioso ¿eh? o sea acaba la película con una pintura que se llama Las Espiradoras Huyen de la Tormenta de Jean-Pierre Udent resulta que es un cuadro de la misma época de Millet en ese momento el cuadro que hizo Fortuna fue el cuadro de Udent ¿eh? o sea mientras que el de Millet casi no le quedan estos salones ¿no? que había ¿no? de la pintura casi no o sea casi lo repudiaron o sea el cuadro famoso el cuadro célebre en ese momento fue el de Udent por cierto es un cuadro yo creo que muy bonito ¿no? bueno resulta que con el devenir del tiempo Millet o sea con justicia está en Orsay quizás lo que nos hace tanto justicia dentro del canon del arte es que el cuadro este de Udent después de toda una peripecia ¿no? llegó a un museo que los franceses que son muy centralistas entonces allí lo dejaron en un museo de provincias ¿no? y además lo tenían en el almacén en el almacén ya no estaba ni expuesto dos cosas Vardá se entera que existe este cuadro se va al museo ¿qué pasa? que sacan el cuadro del almacén ¿no? y y pasa ese momento glorioso ¿eh? en el cual cuando lo sacan al patio hay una racha de viento y parece como que el cuadro se mueva y dices esto bueno si lo imaginas si lo imaginas a lo mejor si lo puedes esto en la escena te va a quedar una cosa casi artificiosa y falsa o quizás no resulta que es lo que decimos el azar el azar que da unos regalos y estás allí y lo recogió y esto es una maravilla es la de hecho de hecho es el azar que también nos regala muchas cosas de estas en la vida ¿no? estos imprevistos y luego ¿qué pasa? de añadido que ese cuadro a raíz de la película se restituyó y está ahora en la sala de ese museo o sea que al fin recogió también una cosa que estaba digamos abandonada o olvidada y bueno este me parece también muy hermoso y por eso yo quería transmitir tal como le pasó a muchos personajes de la propia película que luego recibieron reconocimiento de sus pares a partir de la película bueno los invitamos a ver obviamente los espigadores y la espigadora dos años después la pueden encontrar está por ahí está accesible con un poquito de voluntad se la consigue pero bueno te agradecemos muchísimo son las dos de la mañana dos y media de la mañana y miren ustedes con el brío que Ima nos contagiaba todo su amor por el cine de la nieve verdad la verdad que bueno un aplauso a la distancia porque la verdad gracias tu entrega ha sido enorme agradecemos mucho tu interés tu disposición lo mismo que a todos ustedes que han permanecido hasta el final de este encuentro me parece que ha sido hermoso hemos hablado de una película sumamente luminosa donde también estaba presente la vejez la soledad la marginalidad todos los aspectos que como investigadores recogeremos y tendremos ahí en el bolsillo porque la próxima semana estaremos con Mayra Botero la directora de Una Casa Lejos una película estreno apenas 700 personas de nuestro país han podido verla está esperando volver a tener salas así que casi en calidad de preestreno podremos ver Una Casa Lejos aquí en en el Leopoldo Cine Club así que bueno en el estreno de mayo ahí estaremos compartiendo esta película y luego el martes próximo hablando con su directora Mayra que estará aquí compartiendo con nosotros su experiencia dirigiendo esta película Ima nuevamente muchísimas gracias por estar y quizás te convoquemos en breve para seguir explicando en la filmografía de Añé y en alguna otra directora o director que te conmueva y que son los que te impulsan a escribir esos textos tan maravillosos Si alguna vez queréis hablar sobre Carol de Thoth Hines soy una gran especialista Muy bien ahí vamos sobre el cine de Hines entonces perfecto Yo lo digo porque incluso he hecho un libro colectivo sobre esa película que hablamos desde diversos puntos de vista es una en realidad es el cine de Thoth Hines pareció otra cosa muy diferente ya que nosotros succionamos no frescas porque agarramos A mí ya veis que me encanta me encanta hablar quizás incluso demasiado pero bueno es el entusiasmo hay que aprovechar el envío que alguna cosa os haya transmitido y yo no sé como también doy gracias siempre digo que les digo a mis alumnos mira si a veces hablo de una película y la veis esto es más importante que para mí que a lo mejor para vosotros para mí que aprobéis o no ¿me entiendes? lo importante es eso transmitir tal cual bueno al fin y al cabo las cosas nos llegan también a nosotros y si nos ha llegado pues pasan por ti y las transmites y todos tenemos esta experiencia es eso es eso es lo que intentamos todos los todos los es lo que hacéis y esto es lo hermoso y pienso que es un trabajo muy importante que lo hagáis y que lo compartáis bueno gracias a todos nos sentimos todos más más juntos que es muy importante ciertamente por lo menos digitalmente aquí estamos cerquita bueno que tengan una hermosa semana que la pasen muy bien nos vemos gracias 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 hasta el martes próximo nos vemos gracias a todos gracias a todos gracias bueno